Este martes durante casi cuatro horas permaneció sin servicio el Puente del Comercio Mundial Número 3 debido a una falla en el sistema. Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando se reportó este incidente que afectó a los operadores de transfer originándose largas filas. La causa del sistema sucedió del lado mexicano y fue esta pasada a las 10.30 de la mañana que se pudo restablecer el servicio y renovar las labores de cruce de las decenas de operadores de carga pesada, mientras el tráfico de los vehículos de quinta rueda que regresaba de Estados Unidos a México no se vio interrumpido por la falla del sistema por parte de Número Laredo. Para evitar la espera de que el sistema fuera restablecido, algunos choferes decidieron cruzar por el Puente Colombia.